Esta es la información para empezar el día este miércoles 20 de septiembre en Meganoticias Tepi. El cambio en la hipótesis del simulacro nacional 2023 para Nayarit ocasionó un poco de confusión entre los participantes, considerada las 10 de la mañana hora del Pacífico, sonó la alerta y los trabajadores de la Casa de Gobierno salieron de sus oficinas, esperando llegar hasta la calle, pero fueron detenidos por los brigadistas de protección civil. La Universidad Autónoma de Nayarit aún prevalece en un estado de crisis financiera. Por lo anterior, la rectoría mantiene un constante acercamiento con las autoridades federales, gestionando la entrega de recurso extraordinario que serviría para pagar las quincenas, así como las prestaciones de fin de año por los trabajadores universitarios, informó su titular Norma Galván. Indignados se encuentran los familiares de las víctimas de desaparición forzada en Nayarit. Precisa no tener la confianza suficiente en las autoridades en lo que respecta la realización de las debidas investigaciones, como dictan los protocolos en el tema de desaparición forzada. Tampoco la impartición de justicia, pues menciona que en el caso de la fiscal especializada en Nayarit, se vio envuelta en un escándalo al ser detenida en calidad de presunta relación a la destrucción de evidencia, quien ya fue liberada. El Gobierno del Estado, en coordinación a la Comisión Nacional de Agua, trabajan en conjunto en el proyecto de saneamiento del río Mololoa. Este plantea el poder eliminar todas las descargas de agua negra provenientes tanto del uso doméstico como del industrial, lo que ya está trabajando así como para poner en marcha la red de plantas de tratamiento. Confirma el secretario del Ayuntamiento de Tepic, Saúl Paredes, que habrá rehabilitación en la plaza principal en su plancha. Sin embargo, descartó las especulaciones de que se vaya a construir un estacionamiento subterráneo. No obstante, adicional a los trabajos sobre la plancha, también será restaurada la característica Puente de las Ranas.